Billete grande lo que quiero no me deja de gustar Por eso sigo chambeando pa' un chingo de feria general Fumando motita cherry por el aire o por el mar Mi esposa tiene pelo negro y mi novia es una güera Con corridos de malandros al igualito a mi papá En la baby me está marcando el insta no me deja de sonar Bebé, si quieres también rompo la dompe Rilla rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé, si quieres también rompo la dompe Fuerza regla Mami tú ya me conoces No voy por ti te mando el chofer El celular que esté apagado O el modo de N de activar Chula te imagina en mil poses Yo no sé comprarte flores Bien sabes, soy arremangar Un rostar niña, ten cuidado Bebé, si quieres también rompo la dompe Rilla rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé, si quieres también rompo la dompe Fuerza regla Dolido pero no arrepenteo chiquitita Eh, 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 eh Bébé, si quieres también rompo la dompe